¡Suscríbete al canal! En tantos partidos, yo no me recuerdo un partido sin sufrir, hay que sufrir. Mejor que Real Madrid, nunca lo conoce en Europa, que significa ganar una Champions con sufrimiento. En estos momentos se produce el debut del Girona en Champions ante el PSG en el Parque de los Príncipes. En el equipo catalán, ya saben, milita el defensa canario Juanpe, que ha empezado el encuentro desde el banquillo. Pedri, otro canario, juega mañana con el Barça ante el Mónaco a domicilio y el Atlético se medirá con el Leipzig en Madrid. Es una ilusión volver a competir en la Champions. Me imagino un estadio con muchas ganas de ver esta competición, de ver a su equipo nuevamente. El contado no termina de encontrar victorias. El estilo de Luis Carrion se deja ver en el césped, pero de momento no les vale para sumar de tres. Ante el Athletic Club, algunos jugadores tuvieron sus primeros minutos en el presente curso y podrían ganar protagonismo frente a Ossia. En la Liga Hypermotion, el Club Deportivo Tenerife llevó a cabo esta tarde su segunda sesión de trabajo de este miércoles también en la Ciudad Deportiva. Tiempo desde luego no sobra para que los jugadores asimilen los conceptos del nuevo técnico Pepe Mel antes de la llegada del Sporting. Un técnico que ya ha dejado pinceladas de lo que pretende hacer con la plantilla. Se avecina en cambio. Este domingo arrancará oficialmente la era Pepe Mel en el Club Deportivo Tenerife ante el Sporting de Gijón. En su anterior etapa como técnico blanqueazul, su primer recuerdo no tiene desperdicio alguno. Tener que ir a la rueda de prensa y se me había olvidado la corbata y fuimos corriendo al corte inglés de entonces a comprar una corbata. Aunque muchos lo recuerdan porque fue quien hizo debutar a Corán Barrera y a Vitolo en una temporada muy exigente. Yo vine aquí a sustituir a Rafa Benítez. Y fue un año difícil porque a mi modo de ver el Club Deportivo Tenerife tenía mejor equipo en segunda cuando ascendió que en primera cuando debíamos de competir en la máxima categoría. 22 años después el profesional madrileño se ha encontrado con unas instalaciones completamente distintas. Desde no tener que ir al famoso callejón del combate, al entrenar en lo que es la casa del Club Deportivo Tenerife ahora, el poder estar concentrados todos en un mismo sitio, creo que eso es muy importante para un club. Pues Pepe Mel debutará en un partido marcado por la manifestación de los aficionados blanqueazules. A las 12 del mediodía, una hora antes del partido, se darán cita en la calle de tribuna para protestar en contra del máximo accionista, José Miguel Garrido, una acción que incluso Rosa Dávila apoya. La presidenta del Cabildo de Tenerife ha confirmado hoy que existe una propuesta de compra de las acciones de Garrido desde principios de mes, ha dicho. Sí, me consta que hay una oferta, esa oferta está sobre la mesa, lo está desde principios de septiembre y yo he sido muy clara respecto a la situación del máximo accionista, le dije ya en el mes de abril que tenía que dar un paso a un lado. Mi corazón estará el domingo al lado de las peñas exigiendo que Garrido dé un paso a un lado y deseando que se produzca esa venda. Les ganaron hace un mes y un día y la semana que viene quieren repetir el costa. Deje Tenerife recibirá el 29 de septiembre al Real Madrid de Misa Rodríguez que ya cayó en agosto ante las blanqueazules en el marco del trofeo Teide. Eso fue en la Orotava y el reencuentro se va a producir en el municipal de Adeje ya en el marco de la Liga Eje. Hoy se pusieron las entradas a la venta con precios que van desde los 7 hasta los 15 euros. Un choque para el que los abonados no tendrán que pagar un extra. Pero antes, este domingo a las 11 toca visita al Español, un partido para el que Eder Maestre podrá contar de nuevo con Cinta Rodríguez, recuperada de una rotura fibrilar en el cuadríceps. Poco a poco va paliando la mala racha de lesiones sufrida en pretemporada el equipo. Para Babayide la victoria y el gol que marcó ante el Sevilla han servido para ganar confianza. El manager y los entrenadores han mantenido los niveles altos, han demandado de nosotros para entrenar, es muy competitivo. Hay tantos jugadores en la misma posición que quieren empezar. El club voleibol Guagua se ha estrenado esta tarde en Champions League ante el Sport Lisboa y Benfica en el Centro Insular de Deportes de las Palmas de Gran Canaria. Los amarillos buscan superar los cuartos de final a los que llegaron el año pasado en su temporada de debut europeo en esta competición. Y lo han hecho hoy de momento con victoria por tres sets a uno. Inmejorable inicio de la fase de grupos. Excelente estreno también para el Heidelberg en competición europea, en este caso en la fase de grupos previa de la Challenge Cup. Triunfo frente al Bessier francés por tres sets a dos en un partido que se resolvió con 11-15 en la manga decisiva. El partido se disputó en Roma, donde mañana las Gran Canarias se enfrentarán al Kieles o Cuellamos en la segunda jornada de un torneo que se va a resolver el domingo. Las chicas han jugado a un muy buen nivel, pero creo que todavía este equipo tiene mucho margen de mejora y seguramente vamos a tener la posibilidad de hacer un mejor polígol, más fluido. Creo que mañana el partido va a ser totalmente diferente. Y el sábado regresa a la acción el Hidramar Gran Canaria midiéndose al Benfica en las semifinales de la Copa Ibérica. Una cita en la que estará tras recuperarse de su grave lesión María Barraza. La colocadora madrileña es uno de los cinco ficheques amarillos de este curso, aunque no será la primera vez que la jugadora defienda la camiseta del Olímpico. Esta es su curiosa historia. La vida da muchas vueltas y si no que se lo digan a María Barraza. La colocadora madrileña fue canterana del Olímpico en sus últimos tres años de categorías inferiores. Fue una etapa la verdad es que muy bonita y muy competitiva. Mis últimos años de categorías inferiores son los que me hicieron a lo mejor llegar al primer nivel. Un primer nivel que alcanzó fuera de la isla en clubes como el Abarca de Menorca o el Aro Rioja. Trece años después, María regresa a la que fue su casa. Al final yo vengo de una lesión y que el club se ofrezca a ayudarme y a que yo esté presente en un club tan importante como este, que encima es un club en el que he estado, pues al final es, sobre todo es gratitud, ilusión. Y no fue una lesión cualquiera, una rotura del cruzado de su rodilla que pidió ayudar al quien le socuellamos la temporada pasada. Al final es mucho tiempo parada y volver a coger las sensaciones de jugadora de volei, pues cuesta un poco y es ir poco a poco. No hay mejor forma de regresar que levantando este fin de semana a la Copa Ibérica. Partidos muy intensos, ¿no? Al final es un título. Todos los equipos que vienen, los cuatro equipos, tanto los dos portugueses como nosotras y Menorca, pues quieren ganarlo. Estar presente en una final y poder estar presente en una victoria de un título, pues es algo increíble. María Barraza, una canterana que más de una década después ha vuelto a casa. Ahora baloncesto, el Dreamland Gran Canaria se ha hecho con la Copa Isola en el Santiago Martín esta tarde ante la Laguna Tenerife. A pesar del triunfo del conjunto tinerfeño en el global de la eliminatoria, los claretianos consiguieron una diferencia de dos puntos. Se llevan, por tanto, el título. Sastre intentó dejar la Copa en la Laguna con un triple final que no entró, como han visto. El siguiente choque de los de Jack Alakovic será ya en la EuroCup, mientras que los aurinegros, los de Pidorreta, disputarán ante Cobirán Granada, su último amistoso antes del arranque de la Liga Ase. Y en Vela Latina Canaria, la final a tres del campeonato Aguas de Terror ya tiene orden de salida. Se sorteó esta tarde. El Portuarios de Las Palmas saldrá en primer lugar, seguido por el Pueblo Guanche y el Villa de Agüímez. La regata dará comienzo el sábado a las cinco de la tarde en la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria. Terminó el África Classic en Marruecos con gran resultado para el Elefante Rosa de Rafa Lesmes, líder en la categoría de camiones y cuarto en la general. Y el Rally Isla Bonita de La Palma ya tiene lista oficial de inscritos. Están los principales aspirantes al título del regional de asfalto, cuyo campeonato al final del curso puede ser matemático ya este fin de semana para Geray Lemes. Él mismo reconoce que es difícil y no piensa en eso como objetivo inminente. Hombre, si solo me quedo yo en el Rally, sí, no, pero bueno, el que va segundo también está muy cerca, el tercero, y yo creo que todos los dos o tres primeros tienen bastantes posibilidades de ganar el campeonato, así que aún quedan tres pruebas, nosotros hemos ganado cuatro carreras de cinco Rally que hemos hecho en el campeonato. Vino un Rally bastante importante para el campeonato, de puntuación 1,2, así que tanto el copiloto como yo intentaremos de hacerlo lo mejor posible. Pues las cuentas que echa Lemes son en concreto estas que van a haber, acumula como van a haber cuatro primeros puestos en cinco pruebas disputadas, solo se le escapó en ADG por un pinchazo, el piloto necesitaría un quinto triunfo y el mejor tiempo también en el tramo TC Plus y que Enrique Cruz además no ocupe plaza entre los diez primeros en La Palma. Tras esta prueba quedarán dos más para completar el calendario del mundialito de asfalto. La igualdad se presume con este dato, los actuales cuatro primeros clasificados en categoría pilotos han ganado esta prueba alguna vez. De La Palma a Portugal para nuestro cierre de hoy. Mejor dicho, al cielo portugués donde ayer concluyó la edición 67 de la carrera aeroestática Gordon Bennett, en la que el equipo austríaco formado por Christian Wagner y Stephanie Liller se impuso después de tres días de travesía en globo y más de 2.000 kilómetros de recorrido. Un evento que se celebró por primera vez hace 118 años y que esta vez partió el sábado de Alemania. Sus participantes pasaron también por Luxemburgo, Francia y España. Así lo dejamos. Feliz noche. ¡Gracias!